100% Pony, desde los Crespos hasta abajo. Te felicito por tu graduación, que Dios te bendiga, que todo te vaya bien. Este Loro se lo dedico a mi esposo, a mis padres, a mi hija. Una experiencia muy enriquecedora, maravillosa. Reaprendí muchas cosas. Felicitaciones y muchos éxitos. En este momento me siento muy orgulloso, como todo padre de mi hija, porque no solamente está cumpliendo una meta personal que ella tiene, sino que está luchando por su vida y sangriendo adelante. Gracias. 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 Gracias.